Y ganó la cámara y empezamos. Show. ¿Sí se ve? Sí, pero... Recuerden que la tarea la pueden entregar después, no hay ningún problema. Así que empezamos con JSP. Entonces vamos a ver. Primero, JSP. La tecnología de JSP. ¿Qué significa? Java Server Paces. Y nos va a proveer una forma mucho más sencilla para poder trabajar con páginas web dinámicas. Y simplificar la tarea que hemos estado teniendo ahorita. Si se dan cuenta, nosotros estamos trabajando con código Java que nos devuelve una salida o una respuesta en HTML. Y hasta cierto punto es muy engorroso o demasiados elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando añadimos un JSP, vamos a poder trabajar directamente en el HTML. Entonces, una página en JSP es simplemente una forma básica de un HTML que va a contener los bits adicionales para poder incorporar la parte del código de Java. Entonces, nosotros vamos a poder incorporar diferentes objetos. Como lo puede ser Java Beans, JDBC, que es lo que ahorita vamos a manipular. La parte de Enterprise, RMI, que es para crear sockets, que lo van a hacer en quinto. Y cómo va a funcionar. Primero, vamos a tener una mejora enorme en cuestión de rendimiento. Si se han fijado ustedes ahorita con el despliegue de sus aplicaciones, ¿cuánto tarda? Un ratito. ¿Y por qué creen que se tarda? ¿Por qué no está agarrando demasiadas cosas al mismo tiempo? Y compilar y tiene que hacerlo, tiene que usar lo del XML, lo de estar traduciendo. Exacto, tiene que estar haciendo primero las traducciones. ¿Tiene que interpretar el código? No, tiene que compilar el código. Entonces, todo eso son procesos que lo está llevando la máquina y por eso hasta cierto punto tiene cierto retardo. Entonces, vamos a tener con JSP procesos más ligeros para las peticiones. Van a ser más rápidas. Manejo de múltiples peticiones, ya que el JSP va a poder añadir diferentes funcionalidades o diferentes vistas. ¿Sí? Vamos a poder utilizar los contenedores de Serblet para ser ejecutados en la parte de backend. Facilita la compatibilidad de recursos entre peticiones. Soporte de componentes reutilizables, que es lo que ahorita vamos a ver con un ejemplo. Creación y utilización de modificadores de Java Beans, que eso ya es para niños grandes. Java Beans, Java Beans es lo que ahorita están ustedes tratando de hacer. Que es simplemente conectar con una base de datos. Así que hay un elemento que nos va a servir para hacerlo mucho más fácil. ¿Sí le entienden o no? Porque por ejemplo aquí viene. Utilizados en páginas JSP, Serblet, Applets y aplicaciones Java. Recuerden que los Applets ya se murieron. Y ahorita lo que vamos a ocupar aún, pero en otra clase, van a seguir siendo Serblets. Para empezar a utilizar un modelo vista controlador y tener una separación de todas las capas. ¿Sí? Entonces por eso te lo hice aquí. Separación del código de la presentación y del código de la implementación. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede utilizar JSP. Nada más. Puros JSP. Pero después de eso, van a ver que otra vez el código, estamos reciclando mucho código. ¿Sí? Entonces ya no vamos a usar los de Java. ¿Tu Java? Sí. Pero vamos a irlo mejorando el código. Ok, ok. Cambios realizados en el código HTML relativos son como mostrados los datos. No interfieren con la lógica de la programación. Sirve para poder dividir el trabajo, ya que puede centrarse en el HTML y los programadores en la lógica. Ahí es donde ya viene la separación del fraud y del bank. ¿Sí? Los desarrolladores pueden hacerse de forma independiente. ¿Cómo funcionan? Bueno. Al igual, vamos a tener un servidor. Ahorita ustedes ya tienen su servidor. Apache. Glassfish. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces. Se recibe la solicitud. Recordemos que las solicitudes vienen por parte de los formularios, que pueden ser por método GET o por método POS. De ahí vamos a tener el contenedor del JSP. Y la pregunta es, ¿existe un servlet dentro del JSP o no? Si no, entonces es directamente al JSP, toda la petición. Genera el código y te compila. Si sí existe un servlet, entonces está en memoria. O sea, lo que estamos utilizando de ese servlet es dinámico o no. Si no, carga el JSP. Si sí, entonces simplemente lo que hace es un paso de parámetros. Genera mi respuesta. Y se acabó. Entonces, si se dan cuenta, con la generación del JSP, vamos a tener dos caras. Vamos a tener la cara de cómo se va a estar visualizando el proceso de la parte de front. Y vamos a tener la cara de cómo se va a estar visualizando el proceso de la parte del back. ¿Sí? Sí, pero. ¿Ventajas? Y aquí es una comparación entre los diferentes lenguajes. Con HTML, pues obviamente ya no es un HTML nada más. Y se incorpora ya elementos dinámicos para crear aplicaciones en Java. Luego, frente a ASP. ASP es la tecnología que está, ahora sí que en competencia directa, por parte de Microsoft. Entonces, es una tecnología que está, Microsoft. Las ventajas son dos. Primero, es una parte dinámica escrita en Java, no en Visual Script o cualquier otro lenguaje específico de ASP. Así que es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque no es tan lento, utiliza menos recursos y es más fácil. ¿Sí les queda claro eso? Es portable, ya que es compatible con cualquier tipo de sistema operativo al ser web. Y utiliza el mismo argumento de comparación con la parte de CloudFush. Frente a PHP, no pruebe ninguna capacidad que no pueda ser al principio, ya que es el mismo manejo. Y traduce los mismos elementos. Y tiene casi similares en cuestión del manejo de parámetros. Eso sí, PHP sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo web porque es muy barato. Entonces, abrimos NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a su carpeta. Java web. Vamos a ponerle JSP, ejemplo. Vamos a ponerlo. ¿Cómo se iba a llamar, profesor? JSP, ejemplo. ¿Listos? ¿Listos? Un momento, profesor. Profe, en el link que envió del video, utiliza... Bueno, el que me dijo no lo utiliza, utiliza el Cree, el Clear Database, SQL. ¿Utilizo ese? El que... ¿Cuál es el de los dos? Es lo mismo. Ok, ok. Pero, ¿cuál me recomienda? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ok, ok. Ok. Bueno, entonces, siguiente. Ya saben que puede ser cualquiera de los dos, Apache o Glassfish. Finalizar. No, 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 no. Vamos a hacer igual un ejemplo de CRUT. CRUT. Igual un class. Si ya pusieron las CSS. Container. Y adentro. Y adentro, salto de línea. Otro class. Así que un DIP. Class. Container registro. Vamos a poner un formulario. Y vamos a poner un registro todavía más pequeño para hacerlo rápido, ¿sí? Entonces, vamos a poner un formulario. Entonces, vamos a poner un formulario. Método. Post. Name. Formulario. Action. Y vamos a poner un formulario. Habíamos dicho que la acción es a donde queremos enviar esos datos del formulario. Y habíamos puesto el nombre de un servlet. Pero también podemos poner el nombre de un JSP. Porque al final sigue siendo código Java. Así que vamos a llamar guardar.jsp. Y vamos a poner los siguientes elementos. Vamos a poner una tabla. Y vamos a poner un TR. Y aquí adentro vamos a colocar lo que sería un TD. El nombre. TD. Un input. Tipo texto. Name. Nombre. Size. De 30 caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Especialmente. Ustedes me dicen. Ya. Bien, entonces. Vamos a darle unas pequeñas propiedades a la tabla para que se vea. Border. Dos. Width. El cien por ciento. ¿Sí? Y. Los TD. Width. El cincuenta por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Voy a copiar todo el TR. Pegamos. Ciudad. 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 Teléfono. Teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Espera un poco, espera un poco. Si. Son de acuerdo. Son de acuerdo. Sí. 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 Eso es terminology. El input sería type number, ¿no? No Vamos a dejarlo como cadena Porque no quiero que Ya ves que cuando le pones el number Te salen los simbolitos Para aumentar o disminuir No quiero que salga Disculpe profesor, ¿podrías subir un poco el HTML? ¿A dónde? Ahí está bien, gracias Ya, muchas gracias Entonces estamos de acuerdo que ya tengo Todos los elementos de mi tabla Así que afuera de la tabla Voy a incorporar los botones Así que un input Submit Value Enviar registro Voy a copiar Reset Borrar ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿Alguna duda ahí? ¿Era teléfono, nombre y qué más? Nada más tres datos Nombre, ciudad y teléfono Tantán, se acabó Gracias Todavía dentro del formulario, ¿verdad? Sí, todo va dentro del formulario Ok, gracias Aquí está formulario Y aquí termina el formulario ¿Vale? Sí Entonces Voy a dar aquí Zoom ¿Puede bajar una última vez A los últimos dos inputs? Ahí está Sí Sí se ve el zoom, ¿no? Sí, profesor Sí, profesor Bien Vamos a darle Clic derecho Nuevo Y vamos a buscar el JSP Del JSP Vamos a ponerle exactamente el nombre Que habíamos dicho Guardar Y si se dan cuenta Tengo opciones del JSP Quiero el estándar normal del JSP Pero también lo puedo manejar como XML La diferencia Es lo que habíamos explicado El XML Es el que se encarga de poder traducir De un lenguaje a otro Entonces ahorita simplemente vamos a Optar por el normal Porque es la primera vez que lo van a ocupar ¿Les queda claro? Sí, profesor También podemos crear un JSP por segmentos Los JSP por segmentos Nos van a servir a nosotros Para cuando tengamos páginas dinámicas Que queremos renderizar Eso lo van a ver muchísimo más adelante Finalizar Tantan, se acabó Es en un nuevo JSP, ¿verdad? Así es Si se dan cuenta ¿Dónde lo creó? En la web Si se dan cuenta No tenemos nada de código ahora Aquí en el paquete Porque todo esto va a ser back-end Y aquí es el front-end Si le doy en web-in Tampoco tenemos el XML Porque no lo necesitamos No necesitamos hacer esa traducción Sí Y voy a quitar la lupa ¿Qué es lo que nos entregó como código? Para poder manipular 4HTML Exacto Pero vean bien Vean bien Observen bien ¿No ven esto? Sí Lo de Sí Ese elemento es de Java Cuando nosotros manejamos un JSP Para poder incorporar el código de Java Tenemos que utilizar El símbolo Menor que porcentaje Y ahí se va a poder abrir una brecha Para introducir el código de Java Entonces, por ejemplo Yo aquí puedo decirle Que vamos a estar ocupando el lenguaje Java Y le puedo decir que quiero importar Las librerías ¿Desde ahí? Ajá ¿Qué librería quiero? Ah, pues por ejemplo Quiero Java .SQL Yo quiero esa librería Y por ejemplo También quiero la Java .util Ay ¿Por qué salió eso? O También quiero por ejemplo Java .text Entonces, si se dan cuenta Yo acabo de Importar Librerías Disculpa Me puse error Cuando le pongo Eso no importa Me puse error Cuando le puse Lo del lenguaje A Java Primero Verifica Que si lo pusiste Aquí adentro Y segundo No le pongas al final El punto y coma Si le pones el punto y coma Nos va a mandar error Cuando lo compilemos Aquí no necesita El punto y coma Ahí ¿Vale? Aquí es coma Velo bien Velo bien Y fíjate que diga Lenguaje No lenguaje Entonces Yo ya puedo incorporar Todo el código Que yo quiera De Java Entonces por ejemplo Yo quiero Que cuando me dirijan A esta página Diga Registro exitoso Y si se dan cuenta Es mucho más fácil Aquí ya empezar A manipular Toda la parte De HTML Regresar Al Menú principal O página principal Entonces Si necesito El manejo De CSS Necesito incorporar Todo lo que yo necesite Ya lo puedo hacer Mucho más rápido ¿Sí o no? Sí Entonces Vamos a crear Aquí, aquí, aquí En medio del body Sí Abrimos Porcentaje Y vean que Se pone de color verde Y me marca un error ¿Por qué? Porque todo lo que ya está Ahorita Que tiene que interpretar Ya es código Java Y lo cierro Y ya deja de mandar El error Y otra vez Vuelve al HTML Entonces aquí Aquí ya puedo Incorporar Código Java Entonces por ejemplo Hacer todo Entonces Vamos a crear Connection con Es igual con nulo Statement Set Es igual con nulo Y result set RS Es igual con nulo Estamos de acuerdo Que estos tres objetos Son los que yo estuve Ocupando Para poder hacer La parte de conexión Con la base de datos Poder crear una sentencia Y poder hacer una consulta ¿Sí o no? Claro Y no me manda errores Porque es código Java Entonces vamos a crear De una vez Nuestra cadena String La URL Coma El username El password Y el drive Y no se asusten Si de repente Le sale error Entonces URL Es igual Tomillas Y ponemos la URL De donde va a estar La base de datos JDBC Dos puntos MySQL Dos puntos Diagonal Diagonal Localhost Diagonal Y el nombre De la base de datos Registro El username Root Y el password Estamos de acuerdo Si prof Y voy a crear De una vez El driver Y el driver Es com Punto MySQL Punto JDBC Punto Driver ¿Para qué me sirvió El driver? Entonces vamos a dar Un try Catch Exception Entonces vamos a dar Un Class Punto For name Y pasamos al driver Y ahora establecemos La conexión Con Es igual Con Driver Manager Punto Get connection Pasamos los tres parámetros De la conexión Username Y aquí voy a crear Otro try Catch ¿Por qué? Porque quiero tener Diferentes vistas Para los posibles errores Porque esta excepción Es un error general Y ahora yo quiero Un error Exclusivo De SQL Entonces para eso Un try Catch SQL Exception Y reitero No se preocupen Si ahorita les sale Error Ignórenlo Entonces Vamos a crear Arriba tenemos El objeto De la conexión Vamos a lanzarlo Por favor Mande Mande Espéranse Rando Atentito Muchas gracias De nada Entonces Ya tengo Mi objeto De conexión Y vamos a establecer La conexión Entonces Set Va a ser igual A con Punto Create statement Establecemos La conexión Se dan cuenta Ya dejó De aparecer El error El SQL Exception Les manda Error Porque no Ha detectado Que exista Una Sentencia SQL Entendido Ok Perfecto Entonces ahora Necesito los parámetros Del formulario ¿Cómo obteníamos Los parámetros Del formulario? Pues simplemente Nombre va a ser igual A request Punto Get parameter Y el nombre Del elemento Del formulario Se obtiene De la misma Forma ¿Vale? Si prof Ciudad Teléfono Con eso Ya obtengo Los elementos Del formulario ¿Estamos de acuerdo? Y ahora Vamos a hacer La Query Que se encarga De insertar Insert Into Nombre De la tabla Registro Usuario ¿No? Creo que era M Registro Profe No Esta es otra Base de datos Ah Ok Registro Usuario Y voy a meter El nombre Del usuario Coma Porque si te acuerdas Este No había ciudad ¿O sí? No No había Entonces voy a meter Esos tres parámetros El nombre La ciudad Y el teléfono Así es como yo Lo voy a organizar Dentro de mi tabla ¿Entendido? Sí Values Voy a dar aquí Un enter Para que se vean Y ahora Concateno Mis Parámetros ¿Cómo los concatenaba? Comilla simple Porque todos son cadena Comilla doble Nombre Ciudad Teléfono ¿Estamos de acuerdo? Profe Al teléfono No le vamos a dar Un par sí No Porque lo voy a manejar Como si fuera Cadena Ok Entonces Ya tengo mi query Ahora La ejecuto ¿Sí? Entonces voy a guardarlo Dentro de una variable Entero Registro Así se va a llamar Va a ser igual a Set Punto Porque Si se dan cuenta La ejecución De Esta query Me debe Devolver un entero Porque así voy a saber Si se hizo O no se hizo El registro ¿Les queda claro? Como profes Puede repetirlo Si ahorita Viste En la pantalla Cuando yo le doy Ejecutar El update Me dice Que devuelve Un entero O debe De tener Un entero ¿Sí lo ven? Aquí ¿Ven que dice Que es un entero? Sí Eso me va a servir A mí Para saber Si al momento De ejecutar La query Se hizo O no se hizo ¿Vale? Entonces Aquí Yo quiero saber Si se hizo Si se hizo Quiero que salga Este mensaje ¿Estamos de acuerdo? Entonces Aquí Cierro El código De Java Y vuelvo A abrir El código De Java Y aquí Está mi HTML Para que se Visual Después Abres Y cierras Bueno Cierras Y abres El código De Java Y ya pones Tu HTML Y puedes poner Todo el HTML Que tú quieras ¿Y saldría Ese HTML? Si se registra Como respuesta Ajá Así es Si no Por eso ya tengo Mi primera excepción Pero antes de eso Como si se hizo Entonces Set.close ¿Estamos de acuerdo? Sí Y si no se hace Entonces vamos a ver El error Y aquí Error Al registrar En la tabla Porque el error Pudo haber sido Porque metí algo mal aquí O porque no Obtuve algún parámetro ¿Estamos de acuerdo? Por eso no se ejecutó Ahí Entonces Sout Ed.getMessage Y Voy a hacer Que se imprima Otro HTML Diferente Entonces Otra vez Lo mismo Cierro Código Java Abro Código Java Y en lugar que diga Registro exitoso Registro No exitoso Error En la lectura De la tabla ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Y afuera De esa excepción Cierro La conexión Y ahora Voy a cachar El error General Error Al conectar La base De datos Porque Es un error General Ya no es De la tabla ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor Y voy a mandar A imprimir Otra cosa Si es un error De la tabla Entonces Otra vez Cierro Java Abro Java Y aquí voy a mandar Imprimir Sitio En construcción Entonces Tengo Tres Diferentes Salidas Cuando Sí se logró Cuando Hubo Un error En la tabla Y cuando Algo Pasó Pero El usuario Sigue viendo Todo ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita Vamos a hacer Que salga El error Porque no He puesto El driver ¿Vale? Sí Ahorita Ahorita Entonces Ahí está Mi registro Sitio En construcción Error De conectar La base De datos Porque no Hay driver Y exactamente No hay driver ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Si se dan cuenta Con esto Ya puedo Tener Una sola Página Que tiene Diferentes Vistas Entonces Esto me sirve A mí Cuando Qué quiero Que se Visualice Con quién O Qué quiero Que se Visualice Acorde A un Tipo De acción ¿Estamos de acuerdo? Sí Si yo agrego El driver Me va a lanzar Esa base A base de datos Pero sigue siendo Un error General A menos No hay base Y exactamente No hay base ¿Estamos de acuerdo? Claro ¿Dudas? ¿Dudas? Profe ¿Por qué Este Podría volver A explicar Por qué Puso un int Antes de Registrar Con el SetExecute Update Esto me va a servir A mí En algún momento Para poder Si yo nada más Le pongo SetExecute Update Va a realizarlo Pero si yo Se lo agrego A una variable Esa variable Me va a servir A mí En algún momento Para verificar Si realmente Lo agregó O no lo agregó Para una toma De decisiones Sí Que la vamos a ver Más adelante Ok Yo lo estoy guardando Dentro de una variable Me va a servir A mí Para comprobar Si lo guardo O no lo guardo Ok Vamos a agregar Otro JSP Pero antes de eso Estamos de acuerdo Que este es el formulario Del registro Vamos a crear Otro DIP Vamos a crear Aquí Class Container Consulta Y simplemente Voy a lanzar No un formulario Un link Consultar La tabla De usuarios HRF Entonces debe de existir Otro JSP Que se encargue De visualizar Toda la lista Estamos de acuerdo Claro Entonces Se va a llamar así Consultar Punto JSP Como soy flojo Soy Digo la verdad ¿Puedo volver a mostrar El HTML? Solo es un controlador Ok Gracias Ahí está La importación Y aquí que diga Consulta Aquí que diga Tabla General De registro Y vamos a hacer Y a pintarlo bonito ¿No? Primero vamos a hacer El HTML Para pintarlo lindo Y kawaii ¿No? Claro Entonces Para eso Vamos a agregar Un DIP Class Container Table Y aquí adentro Vamos a crear Una tabla Table Border 2 Con un width 100% Adentro Vamos a crear El T-Head TR Y aquí adentro Vamos a crear El TH Que va a ser Del identificador Del nombre De la ciudad De El teléfono Y vamos a crear Dos TH más Porque este va a ser Para editar Y este va a ser Para borrar ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿Sabes cómo, profe? ¿A qué se refería? ¿Con qué? A lo de editar Se refiere A que vamos a A poder editar ¿O qué iban a ser Como botones? Ok, ok Esos son los encabezados Para que ustedes sepan Encabezado para editar Encabezado para borrar Y ahí nada más Le voy a dar click Y me va a lanzar Al que se encarga De realizar esa acción ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿O sea que ya Vamos a tener Que hacer otra consulta? Ah, no De que tenemos Que hacer la consulta Tenemos que hacer La consulta Ok Ahí nada más Es el encabezado Y ahorita vamos a ver Qué es lo que vamos A querer mostrar Entonces nuestro The Body Y aquí es donde Yo voy a incorporar Mi código Java ¿Estamos de acuerdo? Porque si no Al menos se va A visualizar Los encabezados De la tabla ¿Estamos de acuerdo? Sí Y vamos a poner Todo esto otra vez ¿Estamos de acuerdo? Y ya me pueden decir ¿Y por qué no Hacemos mejor Una clase Que contenga Todo eso? ¿Sí o no? Sí, profe Y eso es lo que Vamos a hacer La otra semana O terminando Exámenes Lo primero que pasa Entonces Try Catch Exception E Y otra vez Esto va a servir Para Cuando ¿Qué? Cuando 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 si pueda consultarlos ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Vuelvo a jalar Lo mismo De mi Try Vuelvo a jalar Esto Y me pasé Y otro Try Y aquí es donde Yo voy a hacer ¿Qué? Ahora no necesito Un paso de parámetros ¿Ahora qué necesito? Necesito una query Como tal ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí Aquí sí voy a ocupar No solamente Al set Aquí voy a ocupar Una sentencia Completa Porque es mi query ¿Quién es mi query? ¿Quién es mi query? Select Select Disco From ¿Cómo se llama la tabla? Registro usuario ¿Estamos de acuerdo? Order by Ordenamelo Por el nombre del usuario De forma ascendente ¿Estamos de acuerdo? Profe Este ¿No deberían ir juntos El nombre de La Tabla De la base de datos Que es registro usuario? Sí Sorry No 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 Nada sea para saber Si sí se podía hacer No Tiene que estar juntos Si no es otra cosa Entonces Ejecuto Ya tengo mi conexión ¿Estamos de acuerdo? Entonces Mando a RS Que es para la consulta Que va a ser igual Al set Punto Execute Query Y vuelvo A entender Que si voy a ejecutar Una consulta Tengo que recorrer Toda la tabla Y como tengo que recorrer Toda la tabla No sé cuántos registros Hay dentro de la tabla Entonces Y RS Punto Next Y esta es la que va A imprimir Los datos De mi tabla ¿Estamos de acuerdo? Sí Pero Entonces Lo que voy a hacer aquí Es que aquí es donde voy a meter El HTML Para que lo imprima Adentro de la tabla Entonces Cierro Java Vuelvo a abrir Java Y estamos de acuerdo Que yo estoy en En medio Del T-Body Entonces Empiezo a imprimir Mi tabla Y lo pongo En la misma línea Que es esta Entonces TR No Ahí no Acá Acá Para saber Dónde estamos No Ok No Solo es por orden O A lo afecta No Es nada más Para seguir Que es de HTML Y que es de Java Ok Mi T-D Y este primer T-D Es el que va a obtener El identificador ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces ¿Cómo voy a mandar Imprimir aquí El identificador? Aquí Otra vez Necesito Código Java Código Java Es igual A mi consulta RS Punto GetInt Y traigo el nombre De la columna ¿Cómo se llama La columna? El identificador Del usuario ¿Estamos de acuerdo? Oye ¿Por qué colocó Un igual Antes de RS? Para que lo agregue Ok Ok Y ahí ya Estoy agregando El identificador Del usuario ¿Estamos de acuerdo? Sí Pero Y ahora Ya no necesito El entero Ahora necesito Un string Que va a ser El nombre Del usuario Y necesito Ahora La ciudad Y necesito El teléfono Y si se dan cuenta Está adentro Del while Significa Que va a ir Imprimiendo Fila Con esos datos ¿Sí o no? Y el igual Era para que Lo agregue Al html Ah ok Ahora Me falta El otro td Uy ese no Que este es el De editar ¿Estamos de acuerdo? Entonces Aquí adentro Vamos a poner Una etiqueta A Que va a ir A editar Porque va a ser El jsp De editar Entonces Va a tener Un href Y Lo voy a dirigir A editar Punto jsp Y voy a Concatenar El parámetro Del identificador Que acabo De obtener Que es el ID ¿De dónde Viene ese ID? Este ID ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok Entonces voy a tomar El que ya Acabamos de recorrer Entonces Tengo que Asignárselo Entonces Vuelvo a escribir Aquí código Java Y va a ser El mismo código De arriba Porque arriba Lo estoy visualizando ¿Estamos de acuerdo? Sí Y cierro El código Java Ah Y ese es Para que borre Solo ese ¿No? Para editar Aquí Ah Editar Algo de más Que ese fue De más Ese fue El de más Y este Debería estar Acá Así 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 es Como debe Estar Así Yo ya Voy a Redireccionar Que se Vaya Al JSP Editar Y voy a Pasar El parámetro De El Identificador De lo que Yo quiero Editar ¿Les queda Claro? Sí El El Signo de Interrogación Es para Concatenar Dijo Sí Porque ahorita Se los voy a Demostrar Porque esto Recuerden Que cuando vimos URLs Dijimos que Cuando tenemos El signo de Interrogación En la URL Es que Viene de Una Query Y aquí Yo voy a Tener Una Query Y aquí Lo voy a Borrar Borrar Entonces Por cada Elemento Que salga Yo voy a Poderlo Editar O borrar Porque eso Va a ser El control Del usuario ¿Estamos De acuerdo? ¿Puedes subirle A ese De consultar A TCP Arriba? ¿Están Arriba? ¿Dónde está La del inicio De la tabla? No Si voy Arriba Gracias Profe Entonces Estamos De acuerdo Que esto Se está Desarrollando Dentro Del Y Y se va A repetir Hasta que Termine De recorrer Todo ¿Estamos De acuerdo? Sí Entonces Ya que Termine Eso Porque aquí Inicia de nuevo Mi código Java Set Punto Close Ups No era ahí Es aquí Abajo Porque este Del Wild Ahí arriba Dice Wild Aquí es Ahí está Set Punto Close Cerramos Y no se nos Olvide También Tenemos Que cerrar Aquí RS La consulta Se cierra Y la sentencia Se cierra ¿Estamos de acuerdo? El profe ¿Ese después De qué lo puso? ¿Del Wild? Sí Aquí está Mi wild Aquí dice Wild Esto Todo esto Es el wild ¿Ves? Ahí está Cierro Consulta Cierro La sentencia Entonces Ahora vamos a Marcar el error Sout Error Al consultar La tabla Porque hay un error Que fue al momento De visualizar Los datos ¿Estamos de acuerdo? Claro Era Et Y Ahora vamos a hacer Que nos imprima Nada ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy adentro De mi T-body Aquí está el T-body Y sigo adentro Del T-body ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Aquí Vamos a hacer Que Cerramos Abrimos Voy Voy a Jalar Todo esto Está el TR Aquí está el T-body Y la Tabla ¿Por qué? Porque era para que se pudiera Imprimir Pero no se pudo Imprimir Entonces Que nos imprima Un H1 Que diga Error No se pueden Visualizar Los datos En este momento ¿Estamos de acuerdo? Sí Cierro Conexión Y ahora El error General De sitio En construcción ¿No? So Error Error Al conectar La BD Y aquí otra vez Cierro Llava Abro Llava Porque tiene que estar Adentro de las llaves Estamos de acuerdo Regreso Regreso Lo va a intentar Pero nos va a mandar A volar Ya está Sitio en construcción Y ahí nada más Te aparece la tabla ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Me puede regresar Profe? Al J Sí Sí Dudas Mientras voy a abrir MySQL Vamos a ver En el Ajá Al final Al final Al final Antes del Regresar Página Entonces La tabla La sierra Arriba Por eso Por eso no se visualiza No se visualiza Ok Ya creé La base De datos Estamos de acuerdo Vamos a regresar Vamos a regresar Si yo lo envío Ya no debe decir Sitio en construcción Porque se pone Que ya existe la base Si lanza Otro error Es por otra cosa Y ahí está Registro No exitoso Chuchu Pero vieron Cómo cambió Porque ya La base Pero no existe La tabla ¿Me puedo volver a poner Como cuando la creo El nombre Aquí está Aquí está Aquí está Create database El nombre De la base De datos Estamos de acuerdo Sí, pero Entonces ahí se demuestra Que exactamente Puedo visualizar Diferentes Páginas Aunque es la misma Entonces puedo visualizar Diferente contenido Acorde a lo que pase ¿Me vieron? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Entonces Vamos a hacer La más sencilla Que es borrar Y otra vez Vamos a chutarnos El código Aquí va a ser borrar Registro Y aquí Que nos diga Registro Eliminado Con éxito ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a borrar A alguien Qué mala persona soy Pero ni modo Otra vez Voy a chutar Este código Entonces Si yo quiero Que exista Esa eliminación Otra vez Abrimos Para código Java Ahí está Mi código Empezamos El try Catch Dentro del try Otra vez Estos dos El try Vuelvo a crear Vuelvo a crear Sentencia Más de nadito Y mi sentencia ¿Qué va a decir ahora? Delete From Nombre de la tabla Nombre de la tabla Registro Usuario Where Y aquí es donde voy a necesitar El ID Entonces Voy a necesitar Un entero Llamado ID ¿Quién es ese ID? Es el que estoy Recolectando aquí Estamos de acuerdo Sí pero Bueno abajo Porque es el de borrar Entonces ID es igual Oye ahora sí Integer Punto Parsint Que viene por parte De request Punto Get parameter Y obtengo el ID Porque otra vez Así se llama ID Y así se llama ID ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí Agrego el ID ¿Estamos de acuerdo? Claro Entonces Como ya agregué el ID Ahora sí Lo meto en una variable In Eliminar Set Punto Execute Update Por parte de Miku Y si Elimina el registro Entonces Quiero que me diga Que el registro Se ha eliminado Con éxito ¿Estamos de acuerdo? Sí Cerramos código Java Abrimos código Java Ahí está Y de una vez Voy a copiar De una vez Y Set punto close Cierro la Sentencia Y ahora Cacho los errores Bueno vamos a poner Error al Eliminar El registro En la tabla Y aquí vamos a imprimir Otro mensaje Y aquí va a decir Solo juguito Contigo Cierro conexión Y otra vez Y otra vez Error al conectar La tabla Con La base De datos Y Chuto El sitio En construcción Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Ya está Lo guardo Y si se dan cuenta Construimos el sitio Muchísimo más rápido Que la anterior vez Sí o no Entonces ¿Puedo mostrar el Try De SQL Aquí está Estamos de acuerdo Que ahorita No puedo Ingresar Al borrar Pero si puedo Miren Tú ves cuando Ya lo puedo cambiar Un poco más arriba Un poco más arriba Ya Entonces Por ejemplo Ahorita dices Que no puedo Entrar Pero yo sé Que se llama Borrar Y ahorita me voy a mandar Sito en construcción ¿Por qué? Porque no he mandado ¿Qué? Necesita El identificador Por eso me manda Un nulo ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Pero si yo lo incorporo ID Igual con Uno Sabemos que no existe La tabla ¿Estamos de acuerdo? Claro Solo Juguito contigo Porque ya pasé El parámetro Que está buscando Y no hay nada ¿Verdad? Obvio Porque no hemos creado La tabla Y ve Aquí te lo dice No hay tabla No hay tabla No hay tabla Y por Ponerle otra vez Como estaba Como que como estaba No entiendo Ah bueno es que Salió la consola Entonces tapo Ahí está Ahí está Por eso Como que como estaba Si se dan cuenta Ya tengo Literalmente Todo el manejo Solo me falta Actualizar ¿Estamos de acuerdo? Claro Entonces Vamos a editar Vamos a editar Porque así habíamos dicho Que se llamaba ¿No? Editar Aquí está editar Ya no veo Ya no veo No está editar ¿Por qué no lo abre? ¿Qué le hicieron a mi maquinita? Se fugió Yo intenté hacer editar Y la máquina no quiere Eso Eso significa Que ustedes lo van a hacer No mira No lo abre No profe No lo abre Y lo cierra Y lo vuelve a abrir Si funciona profe No ¿Qué tal si no? No si A mí me pasó El destino decía Que no El destino decía Neil No les hagas nada Que lloren Vamos a ver Borrar si lo abre Consultar si lo abre Y editar No lo abre A ver Delete Yes Y el index tampoco Aquí ya se debuguió Lucha contra el destino Profe No se deje No Mejor sucumbo Ni siquiera me deja abrir El index ¿Y si cierra el proyecto? Técnicamente Ya lo había cerrado No Mira Está aquí abajo ¿Por qué lo puso Aquí abajo? ¿Ya lo vieron? ¿Se lo generó en otra parte? Sí ¿Eso se puede? Pues no lo acabas de ver O tal vez arrastró uno En el que estaba profe No sé Y cuando lo creo Pues ya Espera A ver Borrar si está ¿Estamos de acuerdo? Claro Consultar Lo abre en otro lado No hay no Aquí adentro Mételo ahí Mételo ahí Maldita sea Ahí 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 está Y editar Y editar Otra vez Nuevo Y editar Ahí está El destino dice que ya se puso loco esto Ahí está El destino dice que se lo deja de tarea ¿No? No El destino dice que sea bueno El destino nunca ha dicho que sea bueno El destino siempre ha dicho Sé malo Mátalos a todos Esas son las voces De su cabeza Son las voces Ajá Pero las voces Las voces son buenas Pero no son el destino Profe Doctor Fate Voy a agarrar la misma tabla O sea Literal Pero en lugar que diga Consulta general Nada más que traiga Los datos De nombre Y bla 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 Estamos de acuerdo Sí pero Entonces Y aquí tengo mi h1 Y aquí le vamos a poner Actualización del perfil Vamos a meter un br Vamos a meter un table Border Dos Width Al cien por ciento Y Vamos a meterlo por Por fila Y su campo Fila Y su campo Fila Y su campo Entonces TR No salió Y aquí vamos a meter En TD Uy No salió Y aquí voy a traer El ID Estamos de acuerdo Aquí TD Y aquí Y aquí ¿Cómo vamos a obtener Ese ID? Pues lo vamos a obtener A partir del parámetro Que nos acaban de pasar Estamos de acuerdo Así que nada más Lo dejamos así ahorita Y vamos a copiar Aquí va el nombre Aquí va la ciudad Y aquí va Este El teléfono ¿No? ¿No? Todo esto Realmente Debería de estar Adentro de un formulario ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque se va a editar ¿No? Porque vamos a mover Exacto Se va a editar ¿Cómo hizo eso? Para que se ocultaran Aquí está Es igual que en visual ¿No? ¿Eviste? Ahí ya vi Método Y voy a hacerlo por get Para que lo vean Nombre Formulario editar Y action Y este tiene que ir a Uno que se va a llamar Actualizar.jsp Entonces De aquí Tengo que jalar Todos los datos Y tengo que imprimirlos Aquí adentro ¿Estamos de acuerdo? Y aquí Y aquí Y aquí Para que yo pueda Porque esos son campos De texto Que yo le voy a agregar El texto ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Ahí adentro De la tabla Es donde vamos a meter Nuestro código de Java Me lo copio Me lo copio Me trae Catch Paso estos dos elementos. Y otra vez el try. Y Miku, ¿Qué va a decir? Bueno, pues simplemente va a decir que, ¿Qué creen? Que antes de actualizar, yo tengo que consultar para obtener los datos. ¿Sí o no? Entonces aquí es un select. El ID del usuario, coma, el nombre del usuario, coma, la ciudad del usuario, coma, y el teléfono del usuario. From, registro usuarios. ¿Quiere usuarios o usuario? ¿Cómo, profe? Creo que son los usuarios. La tabla. La tabla, usuario. Where, el ID del usuario es igual, y aquí es donde lo mismo quise emborrar. ¿Qué es el ID? Porque otra vez, consultar, obtiene un identificador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y lo agrego. Ahí está mi consulta. Entonces, ya preparé la sentencia. Entonces, ¿Qué le digo? RS. ¿Sí o no? Es igual a set.execute.query. Ah, cool. Y otra vez, tengo que buscar, dentro de la tabla, lo que coincida con esto. ¿Sí o no? Claro. Entonces, aquí, ¿con un guay o con un if? Con un guay. Guay. ¿Sí o no? Guay. RS.next. Abro llaves. Y ahora sí. Quiero que me imprima todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Así que voy a chutarme esto. Cierro código Java. Y, ¿a dónde estaba? Tabla. Aquí va. Entonces, ahí está. Dentro de la tabla. Qué horrible se ve. Ya no se ve tan feo. Se lo cortó. ¿Qué cortó? El. Los TR. El TR. Ajá. TR, 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 TR. Entonces, aquí, ahora sí, tengo que obtener el identificador. ¿Sí o no? Sí. Entonces, simplemente, aquí voy a meter un input type de tipo hidden para que no lo pueda editar. Nombre, ID2, porque ya estamos pasando un parámetro de un ID. El valor que va a traer. ¿Qué valor va a traer? Ah, pues simplemente le voy a decir que lo obtenga de mi consulta. Entonces, es código Java. RS.getInt. De la tabla que tiene la columna usuario. Y cierro el código Java. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Ya. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el nombre? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agregar aquí un input. De tipo texto. Para que escriba. De nombre. Nombre 2. Value. Para no confundirlo. Y le voy a dar el valor. De la consulta. Entonces. Código Java. Es igual a RS.getString. Que es. El nombre del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y ya nada más aquí copio. Y aquí ya no es nombre. Aquí es ciudad. Y aquí el teléfono. Y aquí el teléfono. Con javascript. Y ya no se ve tan difícil. A como estaba con el servlet. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Claro. Claro. Entonces. Cierra el Y. RS.close. Set.close. Y ahora el error. Cuando no pueda leer la tabla. Entonces. Sout. Error. No se puede leer la tabla. Y puedo imprimir la tabla vacía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tabla vacía. Y esto pues obviamente no va a obtener nada. ¿No? Claro. Pero se va a ver la tabla vacía. Cierro la conexión. Y ahora. El error general. De. Error al conectar. La BD. Y otra vez. Pongo el. Sitio en construcción. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y lo único que me hace falta es una cosa. El update. El que actualiza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se me voy a olvidar el nombre. ¿Cómo se llamaba? Arriba, arriba, arriba. Actualizar. Actualizar. Datos actualizados. Con éxito. Eso es lo que quiero que me salga. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Otra vez. Copio. Aquí no voy a necesitar esto. Estamos de acuerdo. Porque solamente quiero que se vea el mensaje. Voy a copiar el de borrar. Porque es más cortito. Entonces. Hago lo mismo. Bla, bla, bla. Lo que va a cambiar. Igual obtengo el identificador. Pero ¿qué va a cambiar? Esto es lo que va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, prof. Porque aquí ¿qué va a decir? Update. Porque es la sentencia. Update. Update ¿qué? Registro usuario. Registro usuario. Set. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego mando el nombre guión bajo del usuario. Va a ser igual. Y aquí necesito una variable. Voy a agarrarla del registro. Porque esto es lo que vuelvo a obtener. Esto. ¿Sí o no? Sí. Hay dos veces Q. Nada más que este viene de nombre dos. Ciudad dos. Y teléfono dos. ¿Sí o no? Claro. Y este ID también viene del dos. Porque así se llama. Aquí lo tenemos. ID dos. Nombre dos. Ciudad dos. Teléfono dos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí. Nombre del usuario. Y concateno mi variable. ¿Quién es mi variable? Comilla simple. Comilla doble. Más más. Nombre. ¿Estamos de acuerdo? Coma. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ciudad. Guión bajo uso. Va a ser igual. Comilla simple. Comilla doble. Más más. Ciudad. Voy a poner aquí abajo. Coma. Teléfono del usuario. Es igual. Comilla simple. Comilla doble. Más más. Teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y la última parte de la sentencia. Where. El ID del usuario. Es igual. Con cateno. Porque necesito el ID dos. Comilla simple. No. Solamente necesita ¿Quién? La doble. La doble. Ah, no. Ahí se llama ID. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Y ya. Tengo mi update. Y en lugar de eliminar. Se va a llamar. Actualizar. Y la ejecuta. Entonces. Me va a decir. Esto. Datos actualizados con éxito. Y aquí. En lugar de error eliminar. Error al. Actualizar. Solo juguito contigo. Y sitio en construcción. Y ya terminé el CRUD. ¿Cuánto tiempo me lo eché? Ahora no. Projido. Un poco más. ¿Cómo? 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 ¿Cómo una hora? ¿O menos? Menos de una hora. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces. Si se dan cuenta. Por eso les dije. Es mucho más rápido. Con un JSP. Pero. Estuve otra vez. Copiando mucho código. Entonces. Ya tenemos que empezar. A ocupar. ¿Qué? Clases. Clases. Y encapsulamiento. Que eso es lo que vamos a hacer. La siguiente. Y van a ver. Que todavía lo vamos a hacer. Muchísimo. Más rápido. Con clases. Nos ahorramos. Lo de la conexión. ¿No? Nos ahorramos. Mucho. Realmente. Y podemos. Hacer cosas. Más complejas. Dudas. Regreso. Ups. Ah sí. Que lo había cerrado. No va a meter a editar. JSP. Sitio en construcción. Estamos de acuerdo. Sí. Ahí está la tabla horrible. Mando. El ID. Igual con 1. Y ahí está. Si se dan cuenta. Nada más me imprime la tabla. Por cierto. Se ve horrible. Y solamente. El primer ID. De aquí ya no me imprime nada. ¿Por qué? Si queremos que nos imprima toda la tabla. Tendríamos que quitar. Esto de aquí. Sin valor. ¿Vale? Para que la imprima toda. Como profe. Si queremos que nos imprima toda la tabla. Tenemos que quitar el valor. Porque por eso manda error. Mira. Aquí está. Nulo. ¿Ya lo vieron? Tenemos que quitar esto. Para que la imprime toda. Y si me voy a actualizar. Porque de aquí se va a actualizar. ¿Estamos de acuerdo? Sitio en construcción. ¿Por qué? Porque no mandamos que parámetro. Entonces tengo que mandar. El ID 2. Es igual a 1. Y ahí está. Solo juguito contigo. Entonces si se dan cuenta. Ya tengo la navegación. De todo el sitio. Solo falta una cosa. Crear la tabla. Ajá. Entonces. Eso sí lo pueden hacer. ¿No? Sí, pero creo. Esa me gusta. Déjenle. Subo el código. ¿Qué es eso? Todo. Git commit. Ejemplo. JSP. Grut. Push. Origin master. Y ya está arriba. ¿Vale? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? JSP. ¿Por qué? En la sentencia que puso el select. ¿Por qué puso todos los campos que tiene? ID, usuario, nombre de usuario. Ah, porque acuérdate. No pudo también haber puesto. Aquí yo quiero visualizar. Aquí yo quiero visualizar. Para que tú puedas editar algo de una tabla, primero tienes que verla. Por eso primero estamos diciendo la consulta, ese dato. Entonces, por eso mando a imprimir en una tabla los datos de la consulta. Ah, pero en donde dice select, en este. Aquí estoy mandando el ID, el nombre, la ciudad y el teléfono. Ok. ¿Y no es lo mismo si pusiéramos un asterisco? Sí. Sí, solamente en estos, sí. Ajá. Si le agregan otra cosa a ustedes, pues ya no. Ok. Sí, esa era mi duda. Gracias. ¿Qué otra duda? ¿Podríamos usar esto para el examen? Sí. Va. ¿Alguna otra duda? Si el examen no tiene restricciones de si usen solo servlet o usen solo JSP, pueden usar ambos. Si ya, si recuerdan bien cómo implementar clases de PO para hacer instancias de objetos, para que no tengan que estar copiando cada rato el código, úsenlo de una vez. Si no se acuerdan, no hay ningún problema hasta que lo enseñe. ¿Entendido? Sí, pero. ¿Alguna otra duda? Entonces, díganle adiós a la cámara. Adiós.